ingresos del municipio de Cuauhtémoc para el ejercicio fiscal 2019 con un ingreso total estimado de 622 millones 876 mil 715 pesos con 57 centavos. Se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, el no general del municipio de Cuauhtémoc. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra la votación. Informa a la presidencia que obtuvimos 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en lo que... Perdón. Asistemos la diputada, la máquina de la diputada Anita Chávez está fallando para el registro de votación. Informa a la presidencia que se obtuvieron 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones incluidas la diputada Ana Chávez y el diputado Jesús Valenciano.